¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a reaccionar al tráiler que ha publicado EA Sports sobre el nuevo EA FC 24, que lo voy a seguir llamando toda la vida FIFA 24. Sí, pero bueno, hay que respetar los nombres, por lo menos ahora, en cuanto salga FIFA 24 y punto. Y ojito porque va a haber muchos cambios este año. Ya sabéis que en este canal jugamos muchísimo el modo carrera. Es un modo que nos encanta y parece que este año por fin EA le ha dado una vuelta al modo carrera. Ya sabéis que para mí lo tenía un poco abandonado, que sí que habían metido cinemáticas los anteriores años y demás, pero que bueno, que creo que tiene mucho potencial todavía por explotar. Y vamos a ver el tráiler íntegro que ha publicado EA Sports de casi 7 minutos, sobre todas las novedades que va a traer EA FC 24, que seguro que nos va a dar muchas horas de entretenimiento en este canal. Por eso es muy importante que te suscribas y que le des al like, porque el año que viene, amigo, vamos a echar muchísimos modos carrera. Echaremos uno de portero, uno de delantero, defensa, manager, de todo lo que podamos. Jugaremos al FIFA y, sobre todo, que le des al like, que comentes en este vídeo también si te parece interesante o no las nuevas mecánicas y todo lo nuevo que va a meter EA Sports FC 24 en su videojuego. Y también, por favor, ya que te vas a dejar un like, que te vas a suscribir, que estamos a punto de los 90.000. Y mi objetivo este año es llegar a los 100K y me tienes que ayudar, por favor, también que me sigas aquí en San Buenicia, porque es que lo vamos a jugar todos en la plataforma morada en directo. Así que venga, vamos, ya de ya, a ver el tráiler del modo carrera y todas las novedades que hay en el nuevo videojuego que vamos a tener, EA Sports FC 24. A ver qué tal. Tengo muchas esperanzas en el modo carrera, si os digo la verdad. Creo que por fin este año le pueden dar un poquito de chicha. Es que está muy abandonado, tíos. A ver, no la cinemática, por lo que estamos viendo, de celebración de Copa, de Liga. Balón de oro con Cantona, Rivaldo. Esa cinemática es nueva también. El modo manager vas a poder ver desde la banda. Uy, esto va a estar muy guapo si se puede hacer así, ¿eh? Vale. Es que claro, si te meten, si te meten esta cámara que acabamos de ver aquí ahora, si te meten esto aquí, va a estar de locos. Tú imagínate que te creas aquí tu manager y que tú puedes ver el partido como un manager de verdad, porque realmente es así como lo ven, sabes, que tienes... Es que aquí no se ve tampoco la interfaz, porque, a ver, aquí molaría que tú tuvieses un menú en el que tú pudieses dar órdenes, que entiendo que lo tendrán, ¿no? El decir al equipo presionad, bloque defensivo, bloque ofensivo. Podría molar también que incluso puedas llamar a algún jugador a banda y tengas alguna conversación con él, que se te acerque el jugador y que tú tengas opciones también de decirle algo a algún jugador. Vamos a esperar a ver qué tal, pero de momento ya esta cámara mola mucho, ¿eh? Vale, 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 vale. Parece que vas a poder elegir... Bueno, esto es un poco como los ojeadores, ¿no? Que tenías de cinco estrellas, de lo que tú quieras, pero vamos a ver. Es que hay mucha novedad aquí. Fíjate, visiones tácticas, yo entiendo que aquí esta columnita de la izquierda, pues que es especialista en presión, equilibrado, recuperación, defensivo... O sea, esto mola muchísimo con los salarios semanales, que lo tienes aquí por la derecha, y aquí tienes un límite, que no lo veis porque está en mi cámara, pero tienes un límite para gastar semanalmente también en esta clase de profesionales, ¿no? Volaría muchísimo, fíjate. Y tienes las skills de ataque, de centro del campo, de defensa y de portero. O sea, igual también te compensa tener hasta entrenadores especializados en portero y en cada línea de campo. Esto va a estar espectacular. Si esto lo hacen así, va a estar de locos. Vale, esto son como las tácticas que pueden tener de contra, de todo, ¿no? De defensa, ataque, medio centro. Es decir, si tú quieres formar un equipo que sea especialista en tener la pelota, tienes que rodearte también de entrenadores que sean especialistas en poder tener la pelota, en jugar al tiki-taka. Si tú quieres formar contras, tienes que tener también a tu alrededor profesionales que te ayuden a formar contras, ¿sabes? Que ayuden a entrenar al equipo también y que te ayuden a ti a entrenar, obviamente, con las mismas ideas que tienes tú, ¿no? Un poco rodearte de entrenadores y contratar a entrenadores que tengan las mismas ideas tácticas que tú. Esto va a molar muchísimo, ¿eh? Es entrenador de porteros, rondos... Vale, el desarrollo de jugadores. Lo que antes era el plan de desarrollo, que eran tres o cuatro... Vamos, eran tres o cuatro bobadas. Darle a tres o cuatro bobadas. Ahora sí que vas a tener un desarrollo que realmente vas a tener que buscar, ese desarrollo tú también, ¿no? A través de estos entrenadores. Me parece bastante más realista que lo que había ahora. Es decir, en Mática la tenemos ya quemada. La tenemos quemada ya de cada vez que fichamos por algún equipo. Y esta igual que es cuando debutas. Cuando llegas al equipo por primera vez. Estas ya no. Estas ya no. Estas ya no. A ver, esto tenía que hacerlo más accesible. Esto tenía que hacerlo más accesible sí o sí porque había muchas veces que no lo controlabas directamente o pasabas y te dabas cuenta de que llegabas a los partidos con tus jugadores reventados. Entonces, si tienes alguna facilidad más para que tus jugadores estén en el punto óptimo siempre, que es normal que tenga la resistencia baja después de haber jugado partidos y demás seguidos, pues es normal. Pero si lo puedes monitorizar de otra manera y sacarle el máximo provecho también al estado de forma físico de tus jugadores de locos. Informes prepartido. Fíjate, te pone el futbolista defensivo clave, Rüdiger, Bini como el futbolista atacante clave. Y fíjate, te salen, sí, 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 incluso... A ver, esta era la visión táctica y aquí una posible alineación del rival también. Esto mola mucho. Con todas las estadísticas y mira, los últimos cinco partidos te sale aquí abajo de lo que ha hecho este equipo. Eso está muy guay porque muchas veces la tabla clasificatoria es una basura. Vamos a decirlo así, claro, es una basura. Tú ves solo cómo vas tú y poquito más. Pero, hombre, antes de que el rival venga, ya saber también un poco la racha que trae el rival, pues está bastante bien. Vale, pues esto está guay. Esto está guay porque si tú sabes que tu próximo rival con los informes que te dan, lo que estaban diciendo, que le gusta meterse atrás a lo que a Tenaccio Italia del 91, tío, que no salen del área, pues, hombre, esa semana tú lo que estás preparando, como se hace en la vida real, todos los equipos, pues preparas la táctica de ese partido y las órdenes de ese partido para que sea romper esa defensa, ¿no? Con pasos al hueco, buscando la espalda. Y luego, al final, pues yo entiendo que también tendrás más opciones de ganar si preparas eso a la semana. Me pregunto si tú, por ejemplo, simulas, a pesar de haber estado toda la semana preparando el partido, intentando reventar al rival con esas contras, si aún simulando funcionará igual la táctica o si la simulación la han mejorado o no, porque la simulación muchas veces no juegas un partido o juegas los momentos destacados que a mí me gustaría que se mejorasen también los momentos destacados porque son una mierda. Son una mierda, o sea, son súper random lo que puede pasar a los resultados. Eso sí que necesita una mejora, pero brutal. Pero me gustaría saber si simulando, aún habiendo entrenado bien, te da también esa ventaja o no. Vale, dicen que sí, que puede cambiar el partido por completo. Vale, que sí que va a tener impacto real. Va a tener impacto real los entrenamientos en los partidos. Es decir, si tú has entrenado centros, los centros que tú pongas van a llegar mejor a tu delantero. Siempre. Vamos, siempre. Entiendo ese partido. Entiendo, pero vamos. Que tienes un porcentaje, entiendo, mucho más alto de posibilidades de que los centros, todos los que ponga tu extremo o tu lateral, sean buenos y lleguen siempre al delantero. Esta cámara de gradas también la van a poner. Esta está guapa, ¿eh? ¿Veis? Aquí tienen las tácticas que decía. Digo, al principio, digo, ¿seguro que va a haber un menú en el que tú puedas cambiarlo? Aquí está. Aquí está. Y hace la animación y todo. Fijaros cómo hace la animación. ¿Habéis visto? Está echando el equipo para atrás o para arriba y ahí hace la animación también. Vale. Modo carrera jugador. Ahora sí que nos ponemos serios. Ahora sí que nos ponemos serios. Los peinados, no me jodas. Los peinados son los mismos, tío. Son los mismos los peinados. No me jodas. No me jodas. All right. I want to go. I'll be the next club legend for Liverpool. How am I doing that in FC24? I'm glad you have that dream in mind, Sheldon, because that's exactly the type of thing we want to celebrate in Player Career this year. That's why we're introducing in Player Career the Player... ¡Sí! Va a haber agente. Va a haber agente, tío. Buah. Va a haber agente. Ahora por fin vas a poder negociar tus contratos. Renovaciones. Si quieres renovar. Si no quieres renovar. Por fin, tío. Por fin. Molaría, molaría. Antes que nada, fíjate, mira, los contratos que puedes tener, tío. Estás obligado a hacer 28 goles, por ejemplo. Titularidades o veces que saltas al campo, 28%. Goles de dentro del área, regates. Esto es brutal. Si puedes negociar esto, está brutal. Y molaría también muchísimo, tío, si en vez de tener el típico agente que te pongan siempre como predeterminado, que tú pudieses optar a agentes diferentes. Es decir, que cuando tengas de tal a tal de media, tengas opción de tener agentes 2, 3 estrellas. O que según vayas, no ganando dinero, sino popularidad, equipos y demás en los que vayas jugando, que puedas tener agentes más tochos todavía. Eso molaría, ¿eh? De una estrella, de dos estrellas, de 3, 5. Igual que lo tienes aquí los equipos y tienes aquí también los entrenadores, molaría también que fuese así, ¿eh? Esto va a estar guapísimo. Esto es de las mejores cosas que ha hecho en los últimos años, ¿eh? ¿Qué perspectivas look like? So, let's say I want to start in a lower league, but then eventually make it to Liverpool. Your player agent will know which stepping stone clubs you should be working towards, and they'll give you certain milestones to help you make those jumps. So, if you're a striker, that might mean reliably scoring 15 goals a season. Hit those targets, and you'll attract the interest from teams that'll advance you down your chosen career path. His speed of movement and finishing have been brilliant. He's certainly going to be difficult to stop today. Like, what are some ways that we can make sure that we are going to be hitting all of our goals in player career? Well, we've redesigned player career personality feature to really focus around play styles that we've mentioned before. As you make the decisions on and off the field, you'll actually get choices as to how your player plays. Esto es lo mismo que antes, las inversiones estas de mierda. De hacerte un traje a mano, una bici, donar dinero a no sé dónde, pero bueno, a ver. A ver cómo puedes determinar la forma en que juega tu jugador en el campo, si con esto no sirve para nada tus inversiones. Fíjate todo lo que tienen aquí. De estilo de juego, ¿eh? Technical dribbler, que esto es un dribblador técnico, entiendo. Vamos, un regateador bastante técnico. Hay de contras, entiendo, también de giro, de energía, voleas, chilenas. Esto va a ser una locura. Y entiendo, mira, te lo dan por aquí, de chulo, tímido, respetuoso y tal, lo que teníamos. Estos te van a ir acelerando, estos de aquí seguro. Top tier of a personality and you'll unlock a play style plus. This will take one of your signature abilities to world class. So we'll be able to dribble like Vinny or shoot like Holland. Vale, 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 vale. You can really see these play styles come to life. And is this a new camera in player career? Exactly, we really wanted to put the player in the center of attention. So maybe when you decide to take an opponent one-on-one, you now have more immersion in those key moments of the match. Si habéis visto cómo hace un poquito de zoom, ¿qué es lo que dicen de la cámara? Tú fíjate, cuando va, ahí se ha hecho un poquito de zoom. ¿Qué es lo que están diciendo? Que la cámara, Juan, ¿habéis visto el zoom? Ahí. Os lo pongo otra vez, coño, para que no os lo perdáis. Mira el zoom que ha hecho la cámara. Se ha metido un poquito a ti. Lo de la gente va a ser brutal. Eso va a ser lo mejor, ¿eh? Va a ser lo mejor. Cinemática nueva. Cinemática nueva. Pero molaría que en vez de una hiciesen varias, ¿sabes? De la misma celebración. Varias. Y que cuando ganes una liga te salga una. La siguiente liga que ganes no te vuelva a salir la misma otra vez. Porque ya al final acaba cansando. Y mira, el Player of the Season que va a dar Ea. Y el Balón de Oro. Este es Figo, ¿eh? Mira Figo. Y el Balón de Oro, chicos. Esto por fin, tío. Mira Cantona, mira Rivaldo. Aquí mola la hostia. Porque mira, te ponen aquí a Haaland. Te ponen aquí también a Ederson. Me parece que es Ederson ahí con el tatu. Quizás me equivoco, ¿eh? Pero bueno, está Haaland por aquí y tal y tal. Te levantas tú. Molaría que pudiese elegir tu traje también. O sea, va bacanísimo. Y va fachísima este pibe. Viene aquí Cantona. Te da la mano Cantona. Te da la mano Rivaldo. Y por fin ves el Balón de Oro. Bien, tío. Esto va a estar increíble así, ¿eh? Esto va a estar increíble así. Va a estar de locos, chicos. Va a ser increíble, de verdad. Por eso os digo que como lo vamos a jugar y vamos a reventar FIFA 24 en cuanto salga. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete. Y por favor, ponme en comentarios qué opinas que todavía tiene que mejorar, ¿eh? Si te ha gustado lo que han metido, si no te ha gustado lo que han metido, qué ideas tú crees que tienen que meter. Pero sobre todo, dale al like, suscríbete, por favor. Que quiero llegar a los 100K este año, por favor. Y estamos ya casi en 90. Y también sígueme aquí en la Plataforma Morada. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo directo. Un besito. ¡Chao!